Y a partir de septiembre la Universidad Católica pondrá en marcha el nuevo Instituto de la Innovación Alimentaria. Su objetivo será la aplicación de los últimos avances científicos en la tecnología de los alimentos. El organismo estará formado por un total de 26 profesionales venidos de varios países. El nuevo instituto será financiado por la Fundación de la UCAM. A nivel de proyectos de investigación que actualmente se estén desarrollando, pues tenemos convenios con distintas empresas para la encapsulación de compuestos bioactivos para el desarrollo de alimentos funcionales. También estamos haciendo estudios de intervención. Y precisamente sobre la importancia de la calidad de los alimentos ha tratado el curso que se ha impartido esta mañana en la Universidad Católica, San Antonio de Murcia. En las jornadas se ha analizado el etiquetado y la calidad de los productos que consumimos de la mano de prestigiosos profesionales del sector a nivel mundial. Se ha tratado, junto con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, hacer una apuesta a punto de cómo está en el momento actual la regulación y cómo está en el momento actual toda la investigación.